Una campaña de emergencia de sanidad animal en la región iraquí de Mosul, retomada en fecha reciente al Grupo Extremista Estado Islámico, está en marcha por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La campaña tiene como objetivo proteger y fortalecer los activos de 210.000 personas que dependen de la cría de ganado para obtener alimentos e ingresos en la gobernación de Ninegua, cuya capital es Mosul, dijo el organismo en un comunicado. Precisó que incluye la vacunación de casi un millón de ovejas, cabras, vacas y búfalos y el suministro de 1.500 toneladas de alimento de elevado contenido nutricional para 60.000 animales. Dijo que la iniciativa se está llevando a cabo en asociación con el Ministerio Iraquí de Agricultura, con financiación del Fondo Humanitario para Irak. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura resaltó que la zona de Ninegua se ha visto profundamente afectada por el conflicto desde que el Estado Islámico tomó el control del centro y el noroeste de Irak en 2014. Notimex.